Hoy por la tarde, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la todavía jefa de gobierno, informó que será Martí Batres, el actual secretario de gobierno, quien quede como jefe de gobierno sustituto luego de que ella pida licencia o cuando el Congreso de la Ciudad de México le otorgue licencia y todo indica que esto será el próximo viernes. Además, Batres asumirá el cargo después de que ella anunció que usted trata de ir porque va a buscar ser primero la candidata de Morena a la presidencia en 2024 y luego ganar la presidencia. Ahora, anunció también algo que nos llamó la atención. Yo no quisiera decir que partió el gobierno en tres, pero cuando menos sí tareas divididas porque a Luz Elena González, secretaria de Finanzas, le dio ciertas responsabilidades y a Omar García Jarfuch, secretario de Seguridad, coordinar el gabinete, nada más y nada menos que coordinar el gabinete de seguridad. El día de hoy quiero anunciar que el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Quiero anunciar que primero se mantienen todos los secretarios y secretarias del gobierno de la Ciudad. No me acompaña en este periodo más que, por lo pronto, Paulina. Y se quedan todos al frente. En el caso del licenciado Omar García Jarfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, él estará coordinando todos los trabajos de seguridad ciudadana y el gabinete de seguridad y justicia. Por supuesto, con Martí, pero Omar es importantísimo para mantener la seguridad en la ciudad. Mi agradecimiento de todo corazón a la doctora Claudia Shebao por invitarme y por la confianza que está depositando en mí, que es algo que aprecio muchísimo. Bueno, como le decía, estos son los cambios que habrá. También, le decíamos, se contemplan estas tareas especiales. Tras su salida, Omar García Jarfuch, encabizando el gabinete de paz y seguridad. Y la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, coordinará tareas técnicas administrativas del gobierno.